Ya ha comenzado la Berrea del Ciervo, uno de los acontecimientos más singulares que se producen con la llegada del otoño en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Se deja ver y escuchar en muchos lugares de este espacio natural protegido y de forma especial en el Parque de Fauna Silvestre, Collado del Almendral. El comportamiento de la especie de los ungulados en la época de celo o apareamiento no deja de ser uno de los llamativos fenómenos que nos ofrece la naturaleza en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Con el cambio de luz y el acortamiento de los días, Ciervo Sigamos saben que ha llegado el momento de hacer este ritual para la supervivencia y que de cara a la primavera contaremos con pequeños cervatillos. Sigamos, un buen conocedor de esta fantástica puesta en escena es el director gerente del Parque de Fauna Silvestre, Collado del Almendral, Enrique Ledesma, donde este espectáculo se puede presenciar de forma privilegiada. Bueno, ha empezado hace unos días el celo del ciervo. Llevamos como 4 o 5 días ya que está bastante fuerte el celo. Es un espectáculo verlo en todo el Parque Natural porque se escucha tanto de día como de noche, al amanecer, al oscurecer. Si es verdad que siempre en el Parque Cinecético tienen un poco de ayuda alimentaria y siempre se adelanta un poquito más que el resto. En pocos días, no más de 5 o 6, tras la berrea del ciervo podrá contemplarse la ronca del gamo. ¡Suscríbete al canal!